Mi nombre es Ana Karina Polo, soy estudiante del Liceo CL2, grado 11, y mi experiencia en telefónica fue que me permitió poder conocer mis sueños, poder adquirir mejores experiencias con telefónica, me permitió poder conocer mis habilidades en todo este proceso junto con mis compañeras, y estoy muy agradecida por ustedes darnos su apoyo, darnos su comprensión y darnos todo su esfuerzo para que este proyecto y todos los proyectos sean realidad. Muchas gracias.